Estamos llegando casi al final de este portal y ustedes seguramente descansando en esta siesta santiagueña. Vamos a seguir viajando con la serie documental Mi Pueblo. Queremos ahora que nos acompañen a una zona del sur de la provincia para seguir viendo todos los que nos puede aportar este lugar llamado Selva. Antes de visitar Selva, decidí conversar con el licenciado Jorge Silvetti sobre la economía de este pueblo. Actualmente en el CEDEP, que es el Centro de Demografía y Población de la Facultad de Humanidades de la UNCE, a donde está centro del proyecto, estamos un grupo de investigadores. Estamos elaborando un diagnóstico sobre el peculiar camino que ha tomado el desarrollo en Santiago del Estero. Nos encontramos con una provincia que nosotros le llamamos una región marginal dentro de un país periférico. No somos una provincia desarrollada, nunca lo fuimos. Somos una provincia con muchísima pobreza. Somos, de hecho, en los últimos indicadores, está dando un 44% de pobreza en Santiago, lo cual es una cifra que obviamente tiene que hacer reflexionar sobre. Tenemos un 53% del empleo registrado en el sector público. Hay realidades regionales muy distintas. Bandera, por ejemplo, Selva y otras regiones. Que lindan con provincias con mucha actividad, como Rosario, Córdoba, tienen realidades un poco diversas. Como vos decías, en Selva se da una confluencia de elementos que han generado un movimiento distinto. El hecho de cooperativas muy exitosas. que han podido mantener un nivel de bienestar en la gente que interviene distinto al de las economías familiares de subsistencia, que es lo que abunda en Santiago del Estero. Pero obviamente que esa configuración de cooperativas tiene un aspecto cultural muy importante. La cooperativa está dentro del tercer sector. No es ni el sector primario, que es el sector de la actividad privada. El sector secundario, que es el sector del gobierno. Es el tercer sector. Es un sector muy importante para verlo, sobre todo, como una estrategia de mejorar el nivel de vida de los santiagueños. Pero responde a otros paradigmas. Ya no es el interés de lucro, el afán de lucro, el que persigue el tercer sector. El bien común es lo que distingue. Por lo que digo, en ese sentido, la influencia de inmigrantes ha sido muy importante para generar, imbuir de ese espíritu distinto y generar este asentamiento del movimiento cooperativo y el éxito del movimiento cooperativo. Por otro lado, también, la cercanía con el imítrofe, con provincias más ricas y con más desarrollo del capital, ha generado que Selva también tenga otro movimiento y otra actividad. Además de cierta ventaja con respecto a los recursos naturales. Leonardo, como poblador de Selva, ¿qué me podrías decir que caracteriza este lugar? La ciudad de Selva, que es cabecera del departamento Rivadavia, está a la vera de la ruta 34 y el ferrocarril Mitre. Estamos a 330 kilómetros de distancia de la capital de la provincia. Estamos al sudeste del mapa santiagueño y estamos en un límite tripartito de la provincia de Santiago del Estero con Santa Fe y Córdoba. Acá se genera una micro región que comparte clima, comparte producción, comparte la inmigración que fue poblando toda esta zona, que son inmigrantes europeos principalmente, italianos, franceses, suizos, alemanes, españoles, que se fueron asentando en esta tierra y se han dedicado principalmente a lo que es la producción agrícola ganadera tambera, que caracteriza a toda esta región. Somos parte de lo que se denomina la pampa húmeda. Entonces, en nuestros campos vemos que tenemos hacienda que es para el tambo, con una producción que supera los 200.000 litros de leche diario. Tenemos hacienda que es dedicada para la carne, para el consumo. Tenemos hacienda de nuestros productores que está destinada a la exportación. Tenemos producción de soja, producción de maíz, de trigo, de sorgo. Se siembra también alfalfa para lo que es el consumo de los animales. Leonardo, ¿a qué se debe el nombre de este pueblo? Bueno, Selva tiene su nombre debido a que el fundador, Tristán Malbran, encomendado por el gobierno nacional a realizarle una serie de fundación de pueblos, realizó en 1892 la fundación de Selva. Y si uno observa, las características de los pueblos fundados por Tristán Malbran tienen toda la misma estructura. Una plaza central, donde está ubicada la iglesia, el municipio, la policía. Y es de cuatro avenidas con una central. El nombre de Selva es precisamente la mujer de Tristán Malbran. Selva Arrufó. Arrufó también es un pueblo fundado por Malbran y recibe el nombre del apellido de la señora. Y Ceres, que era también el nombre de una de las hijas de Tristán Malbran, que coincide también con la diosa de la agricultura, Ircilia. Malbran es el apellido del fundador también. O sea que todas las localidades que fue fundando Tristán Malbran hubo colocación de los nombres, nominación de estos pueblos con familiares de ellos. El portal de hoy ha finalizado y si estás pensando qué hacer hoy sábado a la tarde te invitamos a que pases por el local Shred Cross. Vamos a agradecer como siempre que a través de la marca Kodo nos acompaña de hace varios años. Lo puedes encontrar en la Valle Esquina Belgrano. También queremos invitar a todos los televidentes que nos acompañan cada sábado a que visiten el local de ropa Inside, ubicado en calle Yrigoye, en esquina San Ispeña, de la ciudad de La Banda, para que vayan a conocer tanto toda la colección de otoño e invierno que siempre nos presta para cada portal. A ustedes que nos siguen como todos los sábados vamos a invitarlos a que ingresen a nuestra página del Facebook y también a nuestro canal de YouTube a donde pueden conseguir todas las producciones de UNCTB y de Multimedios Universidad Nacional. Como también a la plataforma de contenidos audiovisuales que va a salir aquí abajo de la pantalla para que sigan semana a semana todos los contenidos que vamos cargando a la web. Los invitamos a encontrarnos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!